Saludos a todos y bienvenidos a Investi, Joy Ortiz con ustedes trayéndoles ideas de inversión. Me preguntaron por empresas que pagan dividendos y que puedan ser una buena inversión. Con eso les quiero decir que nunca inviertan en empresas porque alguien en YouTube o las redes sociales como yo, en general están hablando de ellas. Este video tiene un propósito de darles una idea, pero no es consejo financiero, analicen el riesgo que quieren tomar y encuentren sus niveles de salida de antemano. No soy responsable de sus inversiones, así que ahora bien, he conseguido varias empresas que pagan dividendos, crecen sus dividendos y están montadas en un cohete de Elon Musk en el 2024. Comenzamos con Dix Sporting Goods, símbolo DKS. En estos momentos, Dix se encuentra a máximos por el año, alcanzando los 229 dólares. Estos precios vienen respaldados por el crecimiento en sus ganancias, en especial en los últimos años. Y encima de eso, sus dividendos no se quedan atrás con un tremendo crecimiento de 25% en los últimos 10 años y 38% en los últimos 5 años. Para darle más fuerza al cohete, no solo están en máximos por el año, pero también máximos históricos, lo cual significa que nadie que haya comprado, excepto por los últimos días, están sentados en ganancias sustanciales y no tienen ninguna prisa de vender sus acciones en ningún momento en el futuro, vamos a decirlo así. Dix va aprobada con el sello de Investing. Día número 2. Murphy USA Inc., símbolo MUSA, es otra que se encuentra en máximos por el año, en los 481 dólares, con altos y bajos, han crecido sus ganancias, pero en los últimos años esas ganancias se han disparado. No lleva mucho tiempo pagando dividendos, pero en estos 4 años han aumentado su pago de dividendos cada año, así que comenzaron con el pie derecho. MUSA es otra empresa que tiene a todos sus inversionistas muy contentos, cotizando a máximos históricos, lo que significa que nadie está loco por vender sus acciones. MUSA también va aprobada con el sello de Investing. La idea número 3. Es una que personalmente me duele no haber comprado cuando la vi romper máximos a principio de año en los 230 dólares, y esta es Tractor Supply Company, símbolo TSCO, se encuentra muy cerca de sus máximos por el año una vez más, que son los 290 dólares. Miren esta belleza de gráfica que demuestra el crecimiento de las ganancias de Tractor Supply, igual de bella la que demuestra el crecimiento de sus dividendos, estas son 2 de las razones por las cuales le tengo el ojo echado a ella. Y cuando consiga su próximo máximo por el año, también serán máximos históricos, solo nos falta decir que Tractor Supply va aprobada con el sello de Investing. La idea número 4. Es Advanced Drainage Systems Inc. Símbolo WMS. Se encuentra cerca de sus máximos por el año sobre los 180 dólares. Su gráfico de ganancias no se ve tan bonito como todos los anteriores, esto debido a que tuvieron pérdidas en el 2020 durante el COVID, sin embargo se han recuperado y de qué manera. Lo que nunca se había afectado fue su dividendo, se han mantenido creciendo a un promedio de 11.85% en los últimos 5 años y solo comenzó a pagar dividendos en el 2014. Su gráfico mensual se ve grandioso, lamentablemente WMS no lleva el sello de Investing, ya que llevamos meses en Grinch aquí que no quiere romper, de lograr sobrepasar los 180 dólares le ponemos el sello. La idea número 5. Es uno de los bancos preferidos de Warren Buffett, Bank of America Corp, símbolo BAC, es la más barata de todas a solo 40 dólares, pero de igual manera se encuentra a máximos por el año. Este banco ha visto sus ganancias subir y bajar durante la última década, sin embargo las bajas han sido pequeñas y las alzas grandes, terminando con un crecimiento positivo. Lo que no ha tenido tantos altos y bajos son sus dividendos, aparte del debacle del 2008-2009, desde el 2014 Bank of America ha crecido sin parar y los últimos 5 años promedian 11.38%. A diferencia de las primeras 4 ideas, Bank of America no se encuentra cerca de sus máximos históricos, tenemos como primer objetivo los 45 dólares y nuestro segundo objetivo son los 50 dólares, lo cual lo pondría en máximos históricos. En ese momento sí le pondremos el sello de Investing. Como observaron, solo les di los crecimientos de ganancias y dividendos, eso significa que ustedes tienen que buscar en los fundamentos, si los crecimientos de ventas y los retornos digamos de activos, inversión y equidad, son números atractivos que a ustedes le interesan. Sin importar los números, las gráficas de todas estas empresas son de lo mejor que pueden encontrar y siempre le va a ganar a estar buscando empresas que estén cerca de los bajos del año, los 52 week lows, los cuales están demostrando debilidad. Espero que esto les ayude, no olviden darle me gusta y compartir en sus redes, lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube y yo les estaré eternamente agradecido. Los veo el domingo con el resumen de la semana y los niveles para la última semana de junio, la cual cierra nuestro segundo trimestre y marcaría la mitad del 2024. Hasta el domingo mi gente, lindo fin de semana.